¿Qué pasa con el gobernador de Catamarca? Pensemos un dato que es interesante. El primer gobernador de Catamarca, que la historia recuerda como tal, luego de la autonomía, va a ser Nicolás Avellaneda y Tula. ¿Pero qué pasa con Avellaneda y Tula? Avellaneda y Tula era el teniente de gobernador de la República del Tucumán aquí. Era el representante del presidente de la República, que era Bernabé Arauz. Es decir, que cuando Avellaneda y Tula ingresa al cabildo abierto del 25 de agosto de 1821 como teniente de gobernador de Catamarca, lo hace representando a la República del Tucumán, esa institución de la cual Catamarca buscaba separarse. Puede sonar contradictorio, pero contradictorio también es todo este proceso, ¿no? Porque es apasionante a la hora de interpretar y de cruzar información que nos brindan los documentos. ¿Qué va a suceder? Cuando se desarrolla esa reunión, se propone que, y dice el documento, que para evitar mayores diferencias y mayores conflictos, continúe en sus funciones Nicolás Avellaneda y Tula, que era el teniente de gobernador. Era como si fuese un gobernador aquí. Entonces, en ese cabildo, textualmente el documento no dice que se lo elige primer gobernador de Catamarca. Dice que continúe en sus funciones para evitar mayores conflictos. Se elige a José Manuel Figueroa Cáceres, quien se va a hacer cargo de la organización militar de la nueva provincia. Y a partir de ahí, entre ellos, que hasta ese momento habían tenido puntos de acercamiento, a partir de la declaración de la autonomía, se va a iniciar un proceso de conflicto entre Avellaneda y Tula, Figueroa Cáceres. Y esto va a determinar que, a los seis meses de iniciado el gobierno de Avellaneda y Tula, él deba renunciar y alejarse temporariamente de la provincia. ¿Y quién lo va a suceder en el cargo por pedido expreso de Avellaneda y Tula? Va a ser Eusebio Gregorio Russo. ¡Gracias!